Porque tú lo has querido, ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo. De mis labios está rotando sangre, mi derrota la tengo sepultada. Hoy me entrego en tu brazo como a nadie, porque sé que mi amor sin tu amor no vale nada. Y te voy a enseñar a querer, porque tú lo has querido, ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo.